Hoy el Perú tiene los mejores maestros, mejor pagados en toda América Latina, estamos en el tercer lugar. Este fin de semana, señora Presidenta, el viernes 30 de agosto y ayer, domingo, primero de septiembre, 221 docentes dieron su examen para participar en la carrera pública magisterial, para participar en ese concurso, de los cuales seleccionaremos a los 50 mil mejores docentes que serán incorporados desde marzo del próximo año 2025, Presidenta. Ese es el rumbo de la meritocracia, ese es el rumbo del esfuerzo y del compromiso por el país de todos nuestros maestros de corazón. ¿Por qué tenemos tantos candidatos? Primero porque todos tienen título, Presidenta. Y segundo también porque el Perú le ha dado un mayor reconocimiento a nuestros maestros, gracias a sus gestiones, gracias a su decisión, Presidenta, gracias a su liderazgo. Hoy el Perú tiene los mejores maestros, mejor pagados en toda América Latina, estamos en el tercer lugar. Y eso es algo que tiene que ver con ese reconocimiento, ese amor por los maestros de corazón comprometidos con ustedes, queridos jóvenes. Y también tenemos un rumbo educativo que se expresa a través de algo que ha sucedido en estos últimos días, este fin de semana en que hemos podido ver la Villa Deportiva Nacional llena, Presidenta. Hemos tenido el Mundial de Nado Acuático Artístico en las piscinas de la Videna. Muchos deportistas de todo el mundo se han dado cita, son jóvenes y han venido a participar y hacer un esfuerzo extraordinario para darle un ejemplo a su sociedad de que podemos juntos, unidos, sacar adelante al Perú. Y también hemos tenido el Mundial de Atletismo Sub-20 con excelentes resultados. 1.700 deportistas, 130 naciones reunidas aquí, señora Presidenta. Bajo la emoción del deporte, el compromiso deportivo. Y esto no sería posible si no tuviéramos 800 mil jóvenes, niños y niñas estudiantes participando en los Juegos Deportivos Escolares este año. Gracias. 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 Gracias.